Señor Presidente de la República, Ollanta, un mal atazo, dignas autoridades, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradezco de tener el alto honor de representar a mis compañeros en esta importante ceremonia. Mi nombre es Marco Antonio Quisparoni, becario del programa Beca 18. He realizado mi servicio militar en la 5ª Brigada de Montaña del Departamento del Cusco. Ser becario en esta vida me ayuda para un mejor futuro. Hoy tengo un compromiso conmigo mismo, con el programa y con el Estado. Tengo el deber de estudiar y terminar mi carrera y así poder sacar adelante a mi familia. Quiero decirle a todos mis compañeros licenciados, que en esta vida todo se puede, que cuando uno quiere algo, solo hay que desearlo y tener la voluntad para cumplir nuestros sueños. Tengo el deber, tengo el deber de estar feliz y agradecido porque en este gobierno se ha acordado de los licenciados que hoy somos beneficiados del programa Beca 18. Agradezco en nombre de todos mis compañeros y por supuesto de mi familia, al gobierno del presidente Ollantumal Atazo por brindarnos esta oportunidad de seguir estudios superiores y darnos la confianza y la satisfacción de sentirnos recompensados por nuestro país y así servir con mucho orgullo y amor patrio. Beca 18 es un programa que fue inspirado por nuestro señor presidente Ollantumal Atazo, una idea que hoy en día es realidad. actualmente más de 10.000 becarios dentro de ellos 1.300 son licenciados del servicio militar voluntario del cual soy parte. La promesa de educación superior con inclusión social se está cumpliendo y con esta perseverancia aprendida en los cuarteles concluiremos con mucho éxito para seguir sirviendo a nuestro país pero esta vez con profesional de primera calidad aprovecho la oportunidad para invitar a todos los jóvenes del Perú a realizar el servicio militar voluntario que es una experiencia única de servir a nuestro país y el alto honor que hoy en día nos da muchos beneficios como una carrera técnica profesional algo que jamás había imaginado que iba a recibir. Señor presidente por habernos gracias por habernos conferido esta beca y la oportunidad de tener una herramienta en nuestras vidas para nuestro bien el de nuestras familias y el de nuestro querido Perú licenciados y licenciadas acompáñenme a dar tres vivas ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Adelante Humala! ¡Viva! ¡Viva el programa de la beca 18! ¡Viva! Gracias señor presidente Las expresiones de agradecimiento de Marco Antonio Quispe Aroni licenciado de la quinta brigada de montaña del ejército del Cusco él ha realizado su servicio militar voluntario y ha manifestado su gratificación por el programa que hoy les brinda la oportunidad a los jóvenes que como él han hecho el servicio militar voluntario y que tienen la posibilidad de continuar con sus estudios superiores técnicos para poder incursionar luego ya en el mercado laboral con una herramienta que se les ha brindado a través del programa de la beca 18 En estos momentos se hace entrega de los certificados laptops y cheques que acreditan a cada uno de los becarios de este programa de inclusión social empezando por Dori Elena Ríos Guamán licenciada que sirvió en el arsenal aeronaval de la Marina de Guerra del Perú de 23 años de edad ella estudia la carrera técnica de edificaciones en Censico y ella proviene de Arequipa pero realizó su servicio militar voluntario en la Marina de Guerra del Perú en la ciudad de Lima El presidente le entrega el cheque el certificado y su laptop para que pueda ella desarrollar sus estudios con mucha tranquilidad sobre todo económica ya que el gobierno se hace cargo de los gastos educativos Juan Carlos Cuadros Vivanco licenciado que sirvió en el batallón de comandos número 19 del ejército del Perú de 26 años quien estudia mecánica de mantenimiento en el servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial Senati y Huancabelica hará la entrega de los premios el señor ministro de defensa ahora le toca el turno a Juan Carlos Cuadros Vivanco licenciado que sirvió en la compañía número 19 del ejército él tiene 26 años de edad y estudia mecánica de mantenimiento en Senati Huancabelica como sabemos BK18 provee a cada uno de los beneficiarios los recursos económicos tanto para material educativo bibliografía así como pasajes y pensiones para que ellos solamente puedan dedicarse a continuar con sus estudios ahora el presidente Ollantumala le hace entrega a Luis Miguel Chaname Chonate licenciado del grupo aéreo número 6 de la fuerza aérea del Perú quien también accede al programa BK18 para las fuerzas armadas y continuará su carrera de edificaciones en Sensico Lambayeque el mandatario conversa con él y recibe el aplauso de todos los que acompañan en esta ceremonia los licenciados de las tres fuerzas armadas a continuación será entrega de premios a los becarios que han ocupado los primeros puestos de Senati y Sensico en el 2012 se invita al señor Ángel Guagua Condori Arizaca primer puesto del servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial Senati con un promedio de 17.4 hará entrega el señor presidente presidente de la república y se invita al señor Jorge Rivera director nacional de Senati para que sea presidente en el estrado de honor ahora ahora toca el turno a Ángel Guagua Condori Arizaca primer puesto de Senati quien va a recibir también su estímulo por haber ocupado el primer puesto en el examen de ingreso al Senati él ha ingresado con un puntaje de 17.4 puntos recibe la felicitación del presidente de la república acompañado del ministro de defensa y del director del Senati también es ovacionado por sus compañeros que se encuentran en el patio de honor de palacio de gobierno un apunte que hay que precisar respecto a estas carreras técnicas que se entregan a los becarios del servicio militar es que la carrera de mecánica automatriz es una de las más de las que mayor demanda tiene entre los que han servido a la patria el señor Hernando Carpio Montoya gerente general de CICICO y hará entrega de los premios el señor presidente de la república se ha invitado al estrado a la señorita Caterin Bustamante Dulce ella ha ocupado el primer puesto en CICICO con un promedio también de 17.3 y acompaña al presidente de la república el gerente general de CICICO Hernando Carpio Montoya quien le hace entrega de unos presentes vemos a la distancia es un al parecer es una notebook o una tablet que le va a permitir a esta becaria continuar con sus estudios con la tranquilidad suficiente para que pueda tener un mayor aprovechamiento de esta beca que le ofrece el gobierno ella también recibe el saludo del presidente de la república Ollanta Humala del viceministro de gestión institucional Fernando Golaños el ministro Pedro Cateriano y el jefe de cuando conjunto de las fuerzas armadas José Cueto Acervi seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la república Ollanta Humala atazo delietro del junio de la república Interpreter hoc chap l las